Tuvimos una videoconferencia con los secretarios de desarrollo rural de todo México, en la que expusimos el tema de la sequía y en donde estamos tratando de que por medio de la Conagua y por medio de gobernación, hacer una declaratoria de desastre por sequía para que los beneficios que de alguna manera estén estipulados en las reglas de operación, sobre todo de FIRA y Financiera Nacional, al entrar en este tipo de problemática de sequía extrema, automáticamente se les puede dar un beneficio a los agricultores y ganaderos en sus créditos, bajándole el espacio de interés. Estamos tratando de que tanto la Conagua como la SADER a nivel nacional, por medio de gobernación, quien es quien tiene que dar la declaratoria, puedan hacer esto para poder ayudar a los agricultores como los ganaderos a que tengan un beneficio, aunque sea en sus créditos, en sus avíos o en sus refaccionarios para bajar la tasa de intereses y con esto aliviar un poco la problemática que va a existir si esto sigue creciendo. Gracias.